Ya, estos instrumentos, yo sugiero que puedan ser de melódicos para poder aprender el uso del pentagrama. Así que, durante estas clases que vienen, ya es el turno de que ustedes pongan en práctica estas investigaciones que estamos haciendo. Lograr poder cantar, por ejemplo, una cueca. Lograr poder cantar como las canciones que vimos el año pasado. No sé si se acuerdan, en Quinto, cuando trabajamos y somos americanos. Bueno, esa canción pertenece a Rolando Larcón, ¿bien? Entonces, el año pasado ya estuvimos trabajando con ese objetivo de aprendizaje número 3 y 4. Pero este año, ahora nos corresponden nuevas canciones y seguir descubriendo parte de esta influencia que ha tenido otras músicas en nuestro país. ¿Bien? Ese entonces es la explicación de estos principales objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar en la clase de hoy. Como ustedes pueden ver también, aparecen fechas. Y en el siguiente mes, ya, en el mes de junio, vamos a continuar, espero, trabajando desde la casa hasta que podamos poder volver a la normalidad. Y ojalá poder abrazarnos y poder volver a tocar juntos. Que eso es parte de lo que es la música, ¿cierto? El poder tener la posibilidad cultural de poder compartir, de poder realizar manifestaciones pacíficas, obviamente, pero manifestaciones culturales, a eso me refiero. Y musicales, principalmente, que es lo que nos atrae y lo que nos hace tener la posibilidad de compartir. ¿Bien? Profesor. Para entonces el desarrollo de esta clase, es muy importante seguir las reglas de la sala virtual. Por lo tanto, tener el respeto, la disipina, es muy importante en este desarrollo de la clase. Hoy día nos acompaña la tía Esteban y también nos acompaña la tía Úrsula. Así que vamos a estar bien acompañados en la clase del día de hoy. Reglas, entonces, apagar el micrófono, solo se va a encender cuando el profesor lo pida. Apagar la cámara, de lo contrario, será más lenta esta transmisión. Solo se va a encender cuando sea el momento de cantar o el momento de poder interpretar alguna canción. No sé si podrá ser en esta clase, pero espero que en la próxima ya podamos tener avances en cuanto a los trabajos que se vienen a continuación. Audífono y manos libres, se sugiere para evitar el ruido ambiental. Felicito a todos los que ingresaron por su nombre y apellido. También el chat va a utilizar para realizar preguntas. Y la pantalla la vamos a inhabilitar en este momento para no rayarla por casualidad. Bien, reviso el chat. Voy a entonces ver que Franquito Ríos, entonces, está aquí. Me dice el profe, el de música yo lo terminé. Gracias muchachos por estar recibiendo los trabajos. Así que ya voy a, cuando termine de revisar o de recibir sus trabajos, voy a poder darles a todos sus notas y sus trabajos, ¿ya? Profesor. Escribo entonces en el chat, buenos días para todos. Iniciamos entonces, iniciemos el PPT, ¿ya? Profesor. Vamos entonces con la clase el día de hoy. Profe, aló. Aló. Bueno, descubriendo la música chilena y sus influencias. Tenemos una imagen acá. Y tenemos artistas nacionales. Todos y cada uno de ellos pertenecen a nuestro país. Y han sido trascendentales para el desarrollo de la música chilena. Todas estas músicos chilenos han traspasado fronteras. Han, cierto, cruzado nuestros límites y han sido famosos, tanto en nuestro país como en otro. Oiga, profe. Franco Ríos, el profesor, el Esteban dice que está en espera. Pucha, no me interrumpa para eso porque la tuya no va a hacer el ingreso, ¿ok? Gracias por informar, Franco Ríos, el periodista del curso. Ya, muchachos. Como les comentaba, la idea es que ustedes puedan identificar a algunos de estas personas o personajes de la música. La pregunta es si alguien me puede nombrar parte o alguno de estos cantantes o músicos chilenos que pueda reconocer. Violeta Parra. Está corriendo el tiempo. Si alguien me puede decir o puede mandarme un mensaje. Sería fabuloso para no sentirme tan solitario. Violeta Parra. Violeta Parra. Violeta Parra. Bien, como esta clase está siendo grabada para todos aquellos que no pudieron conectarse el día de hoy, voy a continuar con esta clase pensando de que las personas que están detrás de esta pantalla pueden estar comentando, surgiendo algunas dudas y algunos nombres. En este caso, podemos ver e identificar a Víctor Jara, podemos identificar también a Violeta Parra, podemos identificar a Los Jaivas, y algunos otros intérpretes que son más conocidos y más populares. Me voy a quedar entonces con los artistas más clásicos, que son los que le dan el carácter a nuestra música de hoy. Ellos han sido influencias para muchos otros artistas, y es de eso lo que vamos a trabajar hoy día. Y bueno, recordamos entonces que el folclor musical chileno nace de estas raíces culturales de la tierra. Su herencia, tanto española por los instrumentos que han traído, y por las formas quizás de tocar, se mezcló con los indígenas, con los pueblos originarios, con su cosmovisión y con toda la cultura de la tierra. Y por otra parte, se trajeron desde África, ciertos esclavos africanos que traían también su cultura, y entre ellos algunos instrumentos de cuero principalmente, que fueron adoptados en América. Hoy se expresa de norte a sur a través de bailes, festividades, ceremonias y juegos. Bien, descubrir esta música chilena y sus influencias musicales, es que recién desde los años 50 y 60, el siglo pasado, que la música se convirtió en un producto cultural, elaborado en su mayoría por, y para los jóvenes. Las causas de lo anterior, radicaron en esta influencia en nuestra música, y tuvieron movimientos como el rock and roll, que provino desde Estados Unidos, ¿cierto? O la Beatlemania inglesa. Ambos, portadores de estilos, de vestimenta y de formas de comportamiento, que no eran populares en Chile, pero que los jóvenes chilenos pudieron copiar o emular, trajeron ciertos elementos propios de esa cultura o idiosincrasia local. Debido a lo interior, surgió entonces la década de los 60, la llamada Nueva Ola, el movimiento que agrupó a intérpretes como Buddy Richard, que algunos de sus tíos de papá o abuelitos pueden conocer, Henry, Cecilia, los Ramblers, entre otros. A finales de esta misma década chilena, la tendencia artística fue cambiando, fue teniéndose de un color político y social, y luego se integró ciertos registros melódicos a ritmos e instrumentos pertenecientes a nuestro folclor. Ahí, recién en estos años 60, es que se logró esta fusión entre el folclor chileno, el folclor latinoamericano, y en la cual destacaron artistas como Víctor Jara, Ángel e Isabel Parra, y como los grupos Quilapayún, Inti, Yimani y otros. Esta es la época en la que se volvió a descubrir la música chilena, gracias entonces a Víctor Jara, a Margot Loyola y a Violeta Parra, entonces que se volvió a Chile a hablar de folclor, se volvió a tomarle el real contenido, el real peso a lo que significa ser parte de nuestro folclor. Ya, y ahí tenemos entonces nuestra bandera que inmortaliza nuestras influencias musicales. Ya, hasta el momento me gustaría saber si hay alguna duda, todo va bien, se comprende, me pueden mandar una reacción, que puede ser una dedo para arriba, no sé, quiero saber si hasta el momento va todo bien, los participantes están aprendiendo de qué se trata esta evolución que ha tenido nuestra música. Sí, gracias, acepto chats. Gracias, profe, no sé si me equivoco, ayer le mandé las... Sí, sí, lo revisé, Frenquito Ríos, y también le respondí. A los trabajos que me llegaron, les coloqué recibido, ¿ya? Eso hago con todos los trabajos cuando logro observarlos, ¿ya? Bien, así que... Profe, ¿qué es la Nueva Ola? La Nueva Ola era un movimiento, es un movimiento musical, que imitaron a ciertos artistas estadounidenses, y se creó con esos ritmos de twist, con ritmos de rock and roll. Esa es la Nueva Ola, que es lo que estaba comentando aquí ahora, y le estaba diciendo, ¿cierto? Que surgió en la década de los 60 esta Nueva Ola. Aquí está el movimiento de intérpretes como... Y aquí está alguno de ejemplos, uno de los más famosos, Cecilia, Buddy Richard, que todavía se escuchan en la radio. Los Ramblers, por supuesto. Bien, avanzamos entonces en este Power, y vamos a llegar al momento de escuchar música. Hoy día, entonces, vamos a escuchar la anticueca. Vamos a ir descubriendo un poco de lo que se trata esta anticueca, por lo tanto, les voy a pedir en este momento que... Prestemos atención, porque voy a dejar de compartir esta pantalla, y con ustedes voy a compartir un audio. Así que espero que puedan activar sus audífonos y escuchar muy bien. Vamos con esta interpretación. Escuchamos. Anticueca número 1. ¿Logran escuchar? ¿Logran escuchar? ¿Niños? ¿Algo? ¿Puedes escuchar? Sí, lo escucha. Muy bien. No se puede escuchar. Ya. Yo quería saber. Gracias a María Ignacia. Gracias, Daniel, por participar. Bien, gracias a María Ignacia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Dejo de compartir esta pantalla. Sí, mi conexión es inestable. Sí, me estoy dando cuenta que estoy teniendo una conexión inestable. Carlita escucha más o menos. Ella escucha más o menos. Bien. Bueno, chicos, les recuerdo que ustedes también pueden realizar una investigación estando desde su casa. Los invito también a poder tener la posibilidad de escuchar esta música. Me gustaría poder tener el registro de esto para que todos podamos escucharlo. Y aquí está, ya. Ya, niños. Espero que ahora sí puedan escuchar, arreglar el problema técnico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no están nombrando ahí por el chat, que no lograban escuchar completamente esta interpretación, les puedo decir que ustedes pueden buscar también esta música, tienen posibilidades de usar el internet y ustedes mismos buscar la música del Anticueca número uno, ¿bien? Ahora el micrófono activado, no sé quiénes tienen el micrófono activado, me va a hacer una pregunta, la persona que está escuchando Mañalich, ¿sí? ¿me va a hacer una pregunta? ¿no? Bien, escuchamos entonces la Anticueca número uno y vamos ahora a registrar o vamos a tener que comentar parte de lo que está esta Anticueca, puse la partitura ahí para poder darnos cuenta de más o menos de cómo va esta música, se puede analizar la partitura y darnos cuenta de que esta posee un ritmo, pero tiene un nombre, tiene un ritmo de cueca, ¿cierto? Dice, está en tres cuartos o seis octavos, pero es una Anticueca, ¿qué significará que sea una Anticueca? Que una cueca que a la vez no una cueca Ya, entonces no es una cueca Ya, entonces no es una cueca, es una Anticueca Bien, no es una cueca finalmente Vamos entonces a prestar atención al texto que aparece acá en el que dice que la Anticueca es un concepto que está inventado por una célebre artista chilena que se plasma sin definiciones académicas No podemos decir entonces si eso no es Ya, es un nuevo concepto Por lo tanto, este nombre pertenece a sus piezas musicales para guitarra Ahí aparece esta canción Hay más, hay más Anticuecas Aquí recién hoy día escuchamos Y en dichas obras, esta creadora deja oír la hermosa libertad creativa Sin pretensiones, cruda y volante Así como también una gran raíz de hombre en nuestra música campesina Por lo tanto, aquí podemos nombrar, ¿cierto? La femenidad de la guitarra, traspuesta, ¿cierto? Y el elegante guitarrón chileno Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos comentar acerca de esta Anticueca? ¿Qué fue lo que nos llama la atención? Bien, vamos entonces Ya escuchamos la Anticueca número uno Ahora, piensa y comenta Pregunta número uno ¿Ha escuchado esta música antes? ¿Alguien de acá? De los 26 participantes ¿Había escuchado alguna vez esta Anticueca? No No, bien No No, nunca No, nunca habían escuchado esta Anticueca Bueno ¿Ustedes saben quién habrá creado esta música? Esta Anticueca ¿Quién la compuso? Profe, hay una niña que se llama Carlos Vicente, la tía Stephanie Y la tía... Los tíos están viendo lo de la asistencia Ellas van a ver, ¿ya? Si es que hay una niña que se llama Sí, profesor Lo van a revisar Lo más probable es que Yo ya hablé con la persona por interno Tiene que ser Maite Novoa Ya le dije que tiene que cambiarse el nombre Pero todavía no lo hace Sí, que está usando Está usando el celular de la mamá Había puesto en el chat más arriba Sí Ya, profesor Gracias No, de nada Gracias a usted Bien ¿Quién compuso la Anticueca? Quiero ver aquí Hoy Cuando son las... Van a ser las once y media Y quiero saber ¿Quién habrá creado Compuesto de esta música? Aparecía ahí la imagen ¿Un mapuche? Violeta Parra ¡Bien! Una artista chilena Violeta Parra, ¿no? Un mapuche Claro que sí Violeta Parra Por una artista chilena Ella fue la creadora Y compositora, ¿cierto? De las anticuecas Partiendo por la número uno La número dos La anticueca número tres Y anticueca cuatro Bien, chicos Y aquí tenemos entonces La imagen de Violeta Parra Interpretando Alguna de esta anticueca ¿Qué tipo de preparación musical Necesita una persona Para componer Y tocar esta música? ¿Qué es lo que tendría que saber Para poder crear una anticueca? ¿Tocar la guitarra? ¿Saber leer pentagrama? No necesariamente Saber leer pentagrama Para poder tocar una canción Yo a veces puedo Fluir ¿Cierto? A poder aprender Alguien me puede enseñar Mirando Puedo ver un tutorial En internet Y quizás No necesariamente Debo saber tocar O leer partitura Pero sí Puedo tener que saber A tocar un instrumento Sí Y qué otro requerimiento Necesitará una persona Para poder Tocar esta anticueca O esta música Aparte de saber Tocar la guitarra Porque yo ahora Aquí tengo la guitarra Y la puedo tocar Pero ¿Cómo podría tocar Además Esta Debo conocer Un ritmo Creo yo ¿La práctica? Sí Básicamente La práctica Es muy importante Conociendo los ritmos Conociendo los ritmos De la cueca Claro que sí Y Los ritmos de la cueca Entonces Como habíamos Revisado En algunos trabajos Que ustedes me están enviando Los ritmos de la cueca Son ritmos De Seis octavos Ya O de tres cuartos En los cuales Se va Repartiendo Esta Esta cifra musical Ya Es por eso Que El ritmo de la cueca Es tan característico A nuestro país Ya Y Y son ritmos Que en otros países No lo No son habituales No son comunes Ya Bien Entonces Tarea Investigar Más La Y Buscar Entonces El informe Y mandarme Alguna información Acerca de Estas cuecas Bien Esta Cueca Entonces Ahora ¿Cómo sonaría? Si se toca En piano ¿Se escucharía Igual? ¿Cuáles serían? ¿Quién puede Pensar? Y también Me puede comentar Activando su micrófono Dándome una respuesta De alumno De sexto básico ¿Cierto? Que ya sabe Un poco más De esto ¿Sería como La música Estaría más fina? A ver ¿Cómo sería? Explíqueme un poco De fino ¿Cómo sonaría Esta música En piano? Descríbame ¿Qué significa Fino Fierza Para usted? No es malo Lo que tú dices Pero me gustaría Un poco más De lo que me estás comentando ¿Sería el mismo ritmo Pero en diferentes tonalidades? Sí Muy bien Exactamente Es el mismo ritmo El mismo ritmo No cambia Excelente Eso tenemos que tenerlo claro Ya los ritmos En la música Están Determinados Y lo que cambiaría Sería en timbre La cualidad del sonido ¿Cierto? Porque se cambia el instrumento Y finalmente Yo podría realizar Las mismas Repeticiones Pero en este otro instrumento ¿Ya? Excelente Bien Bien esa respuesta Cambia solamente el timbre Pero el ritmo Se mantiene Bien Bien Y algunos de ustedes No creo que se pueda cantar Porque se dieron Esta anticueca Que era instrumental Nadie de ustedes me dijo Que esta anticueca No tenía letra Logramos darnos cuenta ahora Que esta música No se puede cantar Pero si se puede interpretar Con algún instrumento Bien Expresa las opiniones De esta música Realizando un informe Y se lo envían al profesor Aplica elementos Del lenguaje Fulmucional Como el ritmo La melodía O la armonía ¿Ya? Esta es una tarea Para poder comentar Acerca de esta anticueca Que la vamos a continuar Desarrollando En esta Y en la próxima Semana Volvemos entonces A observar Instrumentos De la zona central Instrumentos Que están Presentes En el ritmo De esta cueca Instrumentos Que En esta zona Del huaso ¿Cierto? Se pueden escuchar Cuecas tradicionales Con estos instrumentos Como el tormento La guitarra El arpa El pandero Y el acordeón Bien Ahora Siguiente pregunta ¿A cuál zona De nuestro país Pertenecen Estos instrumentos Musicales? ¿Quién me puede responder? ¿A qué zona del país Pertenecen Estos instrumentos Musicales? Norte Bien Franco Ríos Te estoy respondiendo En el chat Y Y gracias Por su respuesta ¿Alguien está En desacuerdo Con lo que dice Franco? ¿Piensa que Estos instrumentos Pertenecen A otra zona? Vamos a ir Mientras A identificarlos Estos instrumentos El primero Que Gracias a Alan Por participar Este primer instrumento De viento Con aerófono ¿Cierto? ¿Qué sabe Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El primer instrumento Aerófono Que se sopla ¿Cierto? ¿Sampoña? ¡San azul! Sampoña Muy bien Este instrumento Está hecho con Caña ¿Cierto? La zampoña Bien Excelente Pasamos al instrumento Del centro El instrumento Que está al centro Es No es un tambor Para que No es un tambor Es un bombo Es un bombo Muy bien Es un bombo Nortino Ya Ese instrumento Tiene un cuero ahí Un cuero de un animal Excelente Bombo Nortino Y pasamos Al instrumento De cuerdas Que está a la derecha Un lele Este pequeño No es un ukelele El ukelele Es de Rapanui ¿Cara? No es una guitarra ¿Ukelele es más pequeño? Claro El ukelele es más pequeño El ukelele tiene cuatro cuerdas Este instrumento No es una guitarra Las guitarras son Grandes ¿Guitarrita? No No, no es guitarrita Eso es un instrumento Del norte Se puede utilizar Charango El cuerpo De él Exactamente Es un charango Bien franco Este instrumento También puede ser Construido Con el cuerpo De un animal Y ese animal De la zona norte Es un animal Que se arrastra Por el desierto Que se hace bolita Como Como esos insectos Chanchitos Y bueno Serpiente No Se puede construir Con un Armadillo O quirquincho ¿Ya? Bien Excelente muchachos Nos estamos acercando A la zona norte A la zona En la que Se realizan Festividades Se realizan Muchas fiestas Pero Hoy día Vamos a comentar Tres festividades Que se realizan Con esos instrumentos ¿Ya? Entonces Lejos de las Celebraciones culturales Del centro de Chile Las ciudades Norteñas Tienen sus propias Fiestas Y Espero Y ojalá Que alguna vez Ustedes tengan La posibilidad De disfrutar De este carnaval ¿Cierto? Que se realizan En nuestro país Y voy a comenzar Por la pera Por la Primera región ¿Cierto? Arica Y el carnaval Fuerza del Sol Que es el Carnaval Andino El siguiente Carnaval Que se realiza En Iquique Es el de La Semana Andina Y el último La última Festividad Es en Copiapó Que es el de La Virgen De la Candelaria Bien En todas Estas festividades Nosotros podemos Observar Estos instrumentos Musicales Podemos Conocer Sus trajes Y sus Danzas Ya Como el trabajo De investigación Que ustedes Han estado Enviándome Así que Me imagino yo Que todo lo que yo Le estoy diciendo Es parte de lo que Ustedes han Investigado O es parte de lo que Ustedes han descubierto Con sus Trabajos de investigación Espero que así sea Niños Porque eso es Lo que había que hacer Bien Y para hablar Entonces de Ritmos musicales En parte de Algunas investigaciones De ustedes Me hablan De este Danza De esta danza De la zona norte Que es El huayno El huayno O trote Es una danza De hoy Quechua Aymara Presente En toda La zona altiplánica Se baila Colectivamente En forma de ronda Aunque con el tiempo Ha prevalecido La forma de pareja mixta Que pueden ser Sueltas O tomadas Esta interpretación Musical Se tocan Con zampoñas Con tarcas Con quenas Con bombos Con cajas Y también Con bronces Que son Trompetas Trombones Etcétera Bien Espero de que Ustedes también En sus investigaciones Me las estén Haciendo llegar Para Ir Descubriendo Parte De esta Cultura Bien Y aquí entonces Nos estamos acercando Al momento De La Del momento En el que tú Tienes que empezar A practicar Con instrumentos Y Parte de estos Ritmos Son los que vamos A comenzar a trabajar Bien Los ritmos Entonces Los cuales Vamos a Comenzar a practicar Son estos ritmos Para la canción Ojos azules Bien Entonces El ritmo De este huayno Este patrón Va en Dos cuartos Eso quiere decir Que lo voy a contar Un Dos Un Dos Ahí Tenemos Entonces La negra Como estamos Observando Y aparece Justamente Al lado Estas Hermanitas Corcheas Que vienen Juntas Cierto El corro Y el voy Ahí Voy Corro Voy Corro Y así Voy Creando Este patrón Este patrón Rítmico Que lo vamos A utilizar Aquí Y En la Próxima También Interpretación Ya Hoy día Es una clase Teórica La próxima Semana Es una clase Práctica Así que Espero Yo que puedas Tener Algún instrumento En casa Para así Poder Interpretar Ensayar Y tocar Música Junto conmigo Bien Dejo de compartir Esta pantalla Y Me gustaría Mostrar Entonces La La última Pantalla Que es En la que Aparecen los Trabajos Ya El registro De actividades De música En el que Tenemos que Mirar Cómo Vamos Con las Evaluaciones Y ahora Si puedo Responder Las preguntas Para que Podamos Ver Las fechas Y poder Ir Organizándonos Con los Tiempos Bien Espero que Todos Puedan Ver esta Pantalla En la que Aparece La Información De las Actividades Que llevamos Hasta el Momento Estamos Ahora En la Semana Ya Termino De Del Mes De Mayo Voy a Destacar Por aquí La primera Actividad Que Teníamos Que Realizar Y Que He Estado Recibiendo La Primera Actividad Es Enviar La Letra De La Cueca Bien Yo estoy Recibiendo Los Trabajos Si Dígame Con Carlos Todos Los Trabajos De Música Que Yo he Recibido Les Escribo De Vuelta Le Escribo De Vuelta Recibido Ya Le Escribo Ahí Que Tengo El Trabajo Recepcionado Y Si Hay Algo Que Modificar Yo Les Digo Si Hay Algo Que Mejor O Cambiar Si No He Escrito Si No He Revisado Su Trabajo Es Porque Aún No Me He Llegado O Porque No He Tenido La Posibilidad De De Revisar Su Trabajo Ya ¿Quién Más Tiene Dudas? Estamos En La Recepción De Trabajos De Cueca Si Lo Escucho Yo Tengo Una Duda Del Primer Trabajo De Arte Que Había Que Hacer Con Una Mezcla Ah Si Tu Eres Cedric Cedric Yo Te Mandé De Vuelta El Correo Y Te Coloqué Te Hice La Tarea Y Te Puse Yo En Ese Correo Las Parejas De Colores Complementarios Que Tienes Que Utilizar No Son Cedric Son Los Colores Que Aparecen En La Guía Son Los Colores Que Aparecen En El Power Point Y Son Los Colores Que Te Escribí En El Correo Electrónico Esas Son Las Parejas Que Tú Debes Crear Tu Trabajo No Pueden Ser Con Cualquiera Con La Que Tú Quieras ¿Ya? Yo estoy Confundido Porque Casi Todos Los Colores Me Dieron Como Café Plomo Así Ya Pero que Tú Sí Pero A ver Tú No Tenías Que Realizar Mezcla Entre El Naranjo Y El Azul Lo Que Tú Tenías Que Hacer Era Pintar El Fondo Que Podía Ser Azul Y La Imagen De Fuera De Frente Iba A Ser Naranjo Ya Eso Es lo Que Fondo Es azul Ay ¿Qué Le Está Pasando A Ese Niño Por Favor Ya Profe Pero Si Entiendes Que Yo Mezclé Los Colores Y Puse El Fondo De Por El Flor No Cedric No Lo Hagas Así Debe Hacerlo Como Te Lo Mostré En El Power Como Te Lo Mostré Y Como Lo Expliqué En Clase Ya 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 Entiendo Gracias Profe Profe Está Bien ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? De los 27 participantes María Ignacia Yerena Profe Yo también tenía Una duda Que lo que pasa Con lo mismo Que había dicho Cedric Que Me falta Uno El que le falta Lo puede Invertir Los colores ¿Ya? Vicente Ortiz Profe Yo ya Envié el trabajo De la frutillita El de Arte Que es que Pintas Si lo recibí Si lo recibí Vicente Y te escribí De vuelta Revisa tu correo Muy bien Excelente Yo estoy recibiendo Todos los trabajos Excelente Envíemelo Maite No Profe Yo también La vi En el trabajo En la frutilla No sé si le llegó Si me llegó Maite Te respondí Le respondí El correo De vuelta Ahí vi Su correo ¿Ya? Bien Para terminar Con música Estoy esperando La recepción De los trabajos De las 10 Danzas chilenas En este Powerpoint O en esta Investigación Que ustedes Realicen Deben incluir El huayno Como es De lo que nosotros Ya hemos estado Hablando La cueca Y parte De estas danzas De origen Chilena Ya He recibido Trabajos Los últimos Trabajos Que estoy recibiendo El de Franco Ríos El de También Recibí Trabajo De De María Ignacia Yerena El de las danzas María Ignacia Envíeme la conclusión Sí ¿Qué pasó? Profe Le llegó Mi trabajo De arte Sí Me llegó El trabajo También De Joaquín Jones De arte Me llegó El trabajo De Contanza Briseño De las danzas También Me llegó El trabajo Mío De Sí ¿Qué? Jocelyn Vázquez Es de Martín Anaya Sí, Martín Anaya Te respondí De vuelta Revisa tu correo Sí, gracias Ya, de nada Ya me han llegado Más trabajos de arte Que trabajos de música Así que los invito Niños A que se pongan Al día Con los trabajos De música Que son Los que Están faltando Por llegar Todos los trabajos Que me han llegado Le estoy colocando De vuelta Recibido Si por algún motivo No le he escrito Es porque aún No No lo he podido Revisar Ya María Ignacia Que levantó la mano Profe ¿Enviaron los cronogramas De música? Este que estoy El que estoy mostrando Aquí en la pantalla Es que Es el cronograma De música Usted le puede sacar Una foto ahora O puede esperar Que le llegue Al apoderado Yo Esto ya lo mandé Y esto debería estar En la página www.escuelasantodomingo ¿Ya? Así que Esta es la información Esta es Lo que yo ya Tengo enviado Y esto es lo que Vamos a trabajar Ya Ahora Estamos en la parte Número 2 Se me está acabando El tiempo Sí Sigo respondiendo Dudas Profe A mí no me salió El cronograma ¿Sale en qué? ¿Sale en qué? ¿Sale en qué? Bueno ¿Le puede sacar una foto A esta pantalla ahora? ¿Le puede sacar una foto A esto ahora? Puede anotar En su cuaderno ahora ¿Ya? Profe Se quedó pegado Yo no lo registro Sí Se me quedó pegado Profe Se quedó pegado ¿Qué cosa se quedó pegado? ¿No se alcanza a ver? Se quedó en los PPT Se quedó en los PPT Ah, muy bien Entonces dejo de compartir Dejo de compartir Ese PPT Y les tengo que compartir Entonces Este cronograma De música ¿Ya? A ver ¿Lo alcanzan a ver ahora? Sí Aquí está A esto Le pueden sacar la foto Para que Vamos con los tiempos Y las semanas Como ustedes pueden ver De amarillo Están los trabajos Que ya están Para esta semana Ya que están solicitados El primero Envía la letra De la cueca Respondiendo las tres preguntas Aquí está Eso lo hicimos La semana pasada Esta semana Estoy recibiendo El PowerPoint O Prezi O carpeta O fotos Desde su cuaderno De las diez Danzas de origen Chileno ¿Ya? Cualquiera de esas tres opciones Está correcta Me la pueden enviar Por Word Me la pueden hacer En PowerPoint O lo pueden escribir En su cuaderno Y mandarme las fotografías ¿Ya? Con algún dibujo Alguna imagen Y Yo voy a recepcionar Todos los trabajos ¡Profe! Sí Eso es lo que no entiendo Del PPTip Es que Usted me manda a buscar Las vestimentas Ah Es que mira Me tienes que Tú solamente Describiste los ritmos Pero tienes que colocarme ahí O vestimentas O instrumentos ¿Cuál de los dos? ¿Por qué lado ¿Por qué lado de la música Vas a describir tú? ¿Qué es lo que te llamó La atención de esa danza? ¿Te gustó cómo se vestían? ¿Te gustó cómo bailaban? ¿O te gustó cómo sonaba? ¿O con qué instrumentos Tocaban esa canción? ¿Cómo se vestían? Ya pues entonces Esa es tu investigación Y eso me tienes que colocar Las vestimentas De esas danzas De esas diez danzas Que me escribiste ¿Pero tengo que poner El nombre de esas vestimentas? Puedes colocar una foto Puedes nombrarla Puedes copiar y pegar No lo sé Cómo tú lo vas a hacer Ya pero tú tienes que ser Original Tú tienes que Tú eres inteligente Para poder Tú has visto Tus trabajos Ya entonces Yo confío en que tú Lo vas a hacer bien Bien Quiero saber Si alguien más Tiene alguna duda De nada ¿Qué? Si no es así Tía Stephanie O tía Úrsula Yo creo que Estamos por la clase Del día de hoy Dígame tío Aquí estamos ¿Algo que decirle a los niños? ¿O porque yo voy a cerrar La clase ahora? Que tengan buen día Que es muy buena la clase Como siempre se lo he dicho Y que se cuiden Que se cuiden Porque como ya saben Que estamos pasando Con toda esta emergencia Así que les dejo Muchas bendiciones a todos Un besito Y saludos Que no salgan de la casa Si no es necesario Gracias Gracias tía Stephanie Yo creo que con la investigación Que tiene que hacer Y las tareas Deben estar Encerrado en la casa Investigando Música chilena Sí Última pregunta Profe Yo ya te Admiro Le voy a montar El trabajo Así profe Sí Así es Ahí está Cálido y frío Muy bien Vicente Muy bien Vicente ¿Eso se lo envío profe? Sí Pues envíemelo Sáquenle foto Y envíemelo No tengo la música Pero no tengo la música Cofe Cofe ¿Cuál es el trabajo La letra de cueca Y responde a las cuecas? Un trabajo que Estaba en el power anterior Había que investigar Una cueca Cualquiera que sea Y responder A las tres preguntas Que está aquí Identifica las características Los sonidos De esas cuecas B ¿Cuál es el ritmo De la cueca? Y C ¿Por qué es importante La cueca? ¿Le puede sacar una foto Inmediatamente a eso? Ya antes que La tía Nos mande a todos Para la casa Yo En este momento Me despido Chao profe Chao niños Chao profe Chao profe Chao profe Chao profe Rápido Rápido ¿Qué? Que los de frío Y cálido Se de Contémpera ¿No es cierto? Sí Contémpera Contémpera Chao niños Chao profe Chao 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 Gracias por ver el video.